Este pasado viernes 16 de diciembre tuvimos el cierre de la cuarta colecta de Unidos Haciendo Comunidad. ¿Qué es Unidos Haciendo Comunidad? Es una sinergia entre sociedad y gobierno. Son más de 25 empresas, entre negocios particulares, restaurantes, escuelas, clubes sociales y de servicios. En la cuarta colecta tuvimos mucho éxito en las otras tres anteriores. Fue también este mismo resultado en esta cuarta colecta. Y bueno, se hicieron diversas actividades como rifa, entrega de productos de estos restaurantes a través de un juguete, de preferencia que no fuese bélico o de filas. Y bueno, tuvimos una recaudación de más de 1.100 juguetes, aparte de cubijas y ropa de frío. Se hicieron ya estos paquetes y este próximo jueves 22, este gobierno de la transformación, que encabeza nuestra alcaldesa Carmelina Canturrosas, iremos a un par de colonias, en especial al poniente y más precarias de nuestra ciudad. Y bueno, pues nos da mucho gusto esta sinergia de trabajo que hay precisamente entre sociedad y gobierno, y es como podemos hacer comunidad y trabajar más y mejor. Y bueno, pues muy agradecidos con todos ellos. Y este jueves 22 estaremos también en conjunto con estas asociaciones civiles, empresarios, entregando estos beneficios que ellos mismos recabaron a través de la ciudadanía y este gobierno municipal.